Expertos en seguridad informática alertan que un software malicioso ha infectado a unas 250.000 computadoras que usan el sistema operativo Windows. Los cibercriminales exigen a sus víctimas que paguen a contrarreloj por recuperar sus datos. Los expertos de la compañía del SecureWorks señalaron que este software malicioso, conocido como CryptoLocker, codifica datos tales como documentos, fotos y vídeos y exige posteriormente un pago para descodificarlos. Este tipo de malware, denominado ransomware en inglés, permite a los ciberatacantes bloquear un equipo de manera remota, afirma el portal del Centro de Seguridad y Protección de Microsoft, según la cadena BBC. Una vez bloqueado el ordenador, un aviso aparece en la pantalla de la víctima del ataque mostrando un cronómetro y advirtiendo al usuario que no podrá acceder a la información deseada a no ser que pague determinada suma de dinero. Los cibercriminales se centraron en un principio en atacar a computadoras corporativas, pero en la actualidad las víctimas también son personas que simplemente navegan por Internet desde sus casas, indicó la compañía. Del SecureWorks aseguró que Estados Unidos y el Reino Unido han sido hasta el momento los países más afectados por el malware. Además, la compañía ha facilitado una lista de dominios supuestamente empleados para propagar el código. Sin embargo, alertó que se podrían estar creando más códigos. Aunque este tipo de software malicioso lleva existiendo desde 1989, CryptoLocker presenta problemas distintos por la forma en que hace inaccesibles los archivos, subrayó el periodista de la mencionada cadena británica especializado en tecnología Leo Kellion. ¡Gracias!